El procedimiento de agrandamiento con relleno dérmico está ahora disponible a través de la técnica de inyección mínimamente invasiva del Dr. Loria. Es un procedimiento no quirúrgico, no cortes, no sutura, sin anestesia general y con mínima molestia durante el proceso. Loria Medical se enfoca en la mejora del órgano masculino para aumentar la autoestima del paciente, mejorando así su calidad de vida. Contamos con financiamiento disponible. Para más información, visítenos en línea o llame al 877-DR-Loria. Gracias por ver el video.